Seguramente habrás oído hablar de mí, o quizás del que se supone que tuve que ser. La historia de mi vida se entrelaza entre el mito y la leyenda, pero no es algo que me preocupe, pues de alguna forma gracias a ello perdura mi legado. Mi historia tiene sus luces y sus sombras, pero solo espero que aquellas decisiones que tomé hayan tenido un significado para todos los que formaron parte de mi vida en ese tiempo. Me siento prisionero de mis recuerdos y de mi dolor. Siento un profundo vacío en lo más hondo de mi alma. Siento que no puedo andar. Todo ello me impide despertar, pues aquel sueño eterno en el que un día me sumergí se está convirtiendo en una prisión para mi alma. Una prisión de la que necesito salir. Según cuenta la leyenda, el rey Arturo fue uno de los monarcas más importantes de Inglaterra. Su historia ha sido contada sobre todo a través del folclore y la literatura. Pero ¿qué hay de verdad en todo aquello que nos han contado sobre él? Acompáñame en este viaje alrededor de una de las figuras más importantes de la historia del folclore. Acompáñame en busca del verdadero y legendario rey Arturo. Alemán Alemán ¡Suscríbete al canal! El rey Arturo es un personaje histórico. Tradicionalmente se le ubicó en la Edad Media. Hoy día, por nuevos datos y nuevas aportaciones, se le sitúa en la parte final del Imperio Romano, en el ámbito precisamente de Bretaña y del sur de Inglaterra. En efecto, las leyendas se generan a partir de un núcleo histórico. Acerca del personaje de Arturo esto es algo muy debatido. Tenemos datos muy dispersos donde se nos habla de Arturo, se nos habla de los guerreros de Arturo, se habla de una gran batalla. Son menciones muy fugaces. Que detrás de toda la inmensa leyenda que luego se despliega, que todo eso tuvo un núcleo histórico, yo creo que es innegable. Hay dos reyes Arturos. Está el rey Arturo histórico, que todo indica, según la crónica de Gildas, un cronista del siglo VI, que habla de ese dus velorum, de un jefe tribal, de los bretones, que tuvo que luchar contra los sajones, que ganó distintas batallas y que, bueno, adquirió una cierta popularidad. Y luego se vuelve a mencionar en otros dos libros históricos, que sería la historia bretono del siglo IX y luego en el siglo X, pues unas crónicas, las crónicas o los anales galeses. Y luego está el rey Arturo mitológico, legendario, arquetípico, que es una creación literaria que surge en el siglo XII de la mano de Geoffrey de Mautmaud. Él escribe esa historia de los reyes de Britania, donde da todos los datos que luego va recogiendo distintos autores, como Chequieren de Troyes, Von Eschenbach, lo recoge Thomas Mallory, lo recoge Robert de Boron, van añadiendo cada uno datos de su cosecha. Más allá de su dimensión física, en ese coche llamado Arturo hay una dimensión espiritual. Esa dimensión espiritual estaba llamada a hacer cosas importantes, por su nivel evolutivo precisamente. Se caracterizó por su generosidad, por su altruismo, por su entrega y se caracterizó además por, entre comillas, ser un guerrero, en el mejor sentido de la expresión, que tuvo una gran capacidad para aglutinar en torno a él a personas de elevada capacidad espiritual y ponerla al servicio de un proyecto que no solamente era espiritual, que lo era, sino también un proyecto civil, es decir, un proyecto de sociedad, una forma de vivir en comunidad en el ámbito humano. Y eso fue lo que Arturo se encargó de desarrollar. Arturo es alguien que siempre ha batallado y ha luchado por el honor y por hacer del mundo en el que vivía un mundo mejor, donde todos estuvieran unidos y donde todos lucharan por una misma cosa, que era precisamente dejar de luchar. Para mí Arturo es ese ser humano que empieza a aprender para ir de la oscuridad a la luz, de la ignorancia a la sabiduría. Desde que era niño, todos me dijeron que había venido a este mundo con una clara e importante misión. Pero, con el paso de los años, todo se volvía más difuso y acababa con más preguntas que respuestas ante mi cometido en esta vida. Si bien mi concepción no fue algo ideal, quiero pensar que mi venida a este mundo tuvo y sigue teniendo un porqué y un paraqué. Todavía sigo con las mismas preguntas. Y aún todavía, sigo buscando las respuestas. Nos encontramos en el acantilado más famoso de Tintagel. Godofredo de Montmont hace referencia a este castillo como el lugar donde se concibió y nació el rey Arturo. Pero si tenemos en cuenta que en el siglo V no existían los castillos, lo que aquí nos encontramos son las ruinas de un castillo de 1233, construido por un hermano del rey Enrique III. Pero eso no quita que aquí, anteriormente a la edificación de este castillo, estuviese el lugar de nacimiento del rey Arturo. Más allá del lugar, la historia de la concepción y el nacimiento del rey Arturo es una historia compleja, donde la pasión y el amor se tuvieron que enfrentar a los celos y las ansias de poder. El castillo de Tintagel también es un enclave muy energético, que conectan con toda la historia de Ábalo. Se siente la infancia de Arturo, se sienten muchas cosas allí. Arturo nació cuando tenía que nacer, exactamente igual que Jesús nació, ¿cuándo tenía que nacer? ¿Y dónde tenía que nacer? Porque si Jesús nació en Palestina para activar la conciencia crística de la vieja Jerusalén, Arturo nació cerca de Gastonbury para activar la energía del corazón. Es decir, un recordatorio de lo que Jesús explicó en su momento, evidentemente a través del tiempo. Arturo es concebido por una artimaña de Merlín, porque su padre Euter Pendragón va a adoptar los rasgos del duque de Cornwall y así se podrá acostar con Higuerna y Merlín le ayuda en esto. Entonces Arturo, cuando nace, se tiene que cumplir el pacto que se ha establecido con Merlín y Higuerna tiene que ceder a su hijo recién nacido a Merlín, que se lo lleva. Y entonces Arturo va a criarse con un padre adoptivo. Ahí se creará Arturo sin saber quién es. Arturo desconoce su origen hasta el momento en que tiene lugar pues esa gran hazaña que es la extracción de la espada en la piedra. Arturo, por su nacimiento, por su linaje, encarna con un hecho que es muy importante. Un hecho que tuvo que ver además con que se cuidara su nacimiento. El receptor, el receptáculo de esa dimensión espiritual para que naciera y para que tuviera las características vibracionales, el coche adecuadas para esa dimensión espiritual y para lo que esa dimensión espiritual iba a tener que desplegar y que además hizo que Merlín tuviera un papel en lo que fue la preparación de la concepción, en la concepción y una vez concebido en lo que fue la formación de Arturo en su época de niño y en su época de adolescente. Una vez que Arturo nació, lo que necesitaba era poder desarrollar las dos vertientes de las que venía. Necesitaba desarrollar su parte de caballero y necesitaba desarrollar su parte mágica y quién mejor que Merlín para poderle ofrecer las dos partes. Hay un conocimiento de causa de que el linaje de Arturo tiene que ver con un linaje previo y eso nos lleva a hablar del linaje de Jesús de Nazaret. Porque todo el mundo de Ávalon y todo lo que tiene que ver con el elemento artúrico no puede ser entendido si no se relaciona con la protohistoria de Ávalon. La protohistoria de todo lo que estamos comentando se remonta a siglos atrás y tiene que ver con Jesús de Nazaret y con la descendencia de Jesús de Nazaret y cómo esa descendencia, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista de discípulos, cómo llegan en un momento concreto al sur de Francia y cómo se desparrama en el ámbito de Bretaña y se desparrama en el ámbito de Inglaterra. Mi destino fue labrado en el momento en que saqué la espada de la piedra. Excalibur hizo a mi reino eterno. Me dio la fuerza y la confianza para llevar a cabo todas mis acciones y luchar sin temor en todas las batallas que hicieron de Camelot un reino indestructible. Liderar un imperio como Camelot no fue sencillo, pero gracias a la comprensión y ayuda de mi familia, mis amigos y mis caballeros, fui capaz de instaurar un reino de justicia, confianza y paz. Algo que desde siempre había enhelado mi corazón. Quizás esa fue la fuerza invisible que me hizo aspirar a más. Las ganas de crear un reino que reflejase los valores de la vida que siempre quise vivir. Aquello que no tenía de puertas para adentro, pero sí que fui capaz de construir de puertas para afuera. Me siento profundamente orgulloso de Camelot, el lugar donde pude manifestar la mejor versión de mí mismo. En un momento de gran confusión en el reino de Bretaña, en donde no se sabe quién tiene que reinar, justamente aparece la prueba de la espada, de la que Arturo sale victorioso. Esa extracción de la espada de la piedra que remite a antiguos mitos de la edad de la piedra y de ese momento en que aparece el hierro. Y es muy interesante cómo está elaborado, ¿no? Convirtiendo esa espada en la piedra en una prueba de soberanía. El único que pueda extraer la espada de la piedra, ese es el soberanía. ¿Por qué Arturo saca a Excalibur de la piedra? Porque es impecable. Porque esa espada es una espada de poder. Y esa espada la empuña aquel que tiene el poder para empuñarla. No el poder externo, el poder interior. Todavía recuerdo esa mirada inconfundible de alguien que era capaz de traspasar mi ferria armadura y contemplar mi alma. Merlín fue mi mayor inseparable consejero. Era incapaz de tomar una decisión sin su aprobación, pues su conocimiento y experiencia fueron claves en mis victorias. Aunque no sé si llegué a reconocérselo como fue debido. Pero no importa, todo se complicó cuando supe lo que hizo conmigo. ¿Cómo fue capaz de profanar algo tan sagrado como un acto de amor para que yo viniese a este mundo? Me sentí utilizado, un vástago de la mentira. Yo confiaba en él, pero me ocultó esa verdad cegándome con sus embelesados juegos de magia. Si hay alguien por el que siento mi más profunda admiración y respeto, ese es sin duda alguna Arturo. Si bien estuvimos muy unidos, los terribles hechos acontecidos tras conocer su origen, me alejaron de él. No sé cómo fui capaz de hacerle tanto daño a Arturo y a Morgana, pero quizás me cegué yo mismo con mis encantamientos. Sé que lo que hice tuvo unas nefastas consecuencias. No respeté y jugué con lo sagrado. Pero fue precisamente en lo sagrado lo que me mostró que hasta en la más profunda oscuridad había un pequeño atisbo de luz. Merlín tenía un plan para sanar la mayor herida ancestral de la humanidad. En un ritual estival, Arturo y Morgana, bajo máscaras, ocultando su identidad e ignorando su parentesco como hermanos, engendrarían al niño que salvaría al mundo. Tras lo ocurrido, ambos fueron conocedores del engaño y la manipulación. Aunque Merlín actuó desde la sombra, su intención no fue oscura. Quizás lo único que Merlín ansiaba era poder restaurar aquella misión original de Gaia para sanar a su vez su propia herida. Y a pesar del aparente fracaso del mago, Gaia tenía un nuevo plan, cuyo fin se desarrollaría en nuestro presente. El propósito de Gaia es que las almas, encarnándose a través de un cuerpo físico, pudieran vivir lo que ella llama la alquimia dimensional. El acto de ir integrando a nivel físico en un cuerpo el entendimiento y la experiencia de todas las dimensiones de manera simultánea. Gaia invita a las almas a que, por un lado, una porción de esas almas pudieran experimentar esa alquimia dimensional viviéndola paso a paso. Entonces hubo un grupo de almas que hace muchos miles de años se encarnan en la tercera dimensión y si bien son almas que ya por sí mismas existían en conciencia de otras dimensiones. Al formar parte de este proyecto con Gaia, voluntariamente se desconectan, pierden la noción de todo, para poder ir recuperando todo de esa manera gradual. Paralelo a ese proyecto, Gaia invita a otro grupo de seres para que sean observadores de esa experiencia, que puedan documentarlo y que muchos otros seres pudieran nutrirse de esa experiencia. Aquellos que formaron parte de ese proyecto también recibieron la invitación de convertirse en esos guías espirituales que pudieran como ir mostrando el camino poco a poco para aquellos seres humanos que se encontraban sumergidos en la tercera dimensión. Hubo seres en la era de Mu que se comenzaron a dejar llevar por ese impulso gravitacional y a sentir una atracción por lo que es la conciencia de la dualidad y se entregaron al deseo de vivir esa dualidad y en ese proceso se perdieron a sí mismos y produjeron que la vibración colectiva de esa ciudad que se encontraba en quinta dimensión, descendiera hacia la apertura de la de la dualidad. Demuria surge con la intención de restablecer ese plano original en el que hubiera un grupo de seres que siguieran documentando y guiando a la humanidad, pero al mismo tiempo se proyecta el plan de que se iniciara el proceso de preparación para que los seres humanos que están físicamente encarnados en la tercera dimensión pudieran incorporar la apertura a nivel ADN de la conciencia crística que generaría pues esa gradual apertura hacia ya la integración colectiva y planetaria de la quinta dimensión y de otras dimensiones. Sin embargo de nuevo en la era de Lemuria ocurre lo mismo, ese impulso de la conciencia de la dualidad genera que otra vez un grupo de seres se dejen llevar por esa ambición de poder y entonces el propósito del nacimiento de la conciencia crística de la humanidad no puede cumplirse debido a que ocurre también una caída de conciencia en la era de Lemuria. Parte de ese propósito del nacimiento o expansión de la conciencia crística para la humanidad venía de la mano de un grupo de seres que recibe el nombre de la familia de los 33 representado por 66 individuos que conforman a 33 parejas de llamas gemelas que encarnarían ese propósito de gradualmente a medida que ellos maduraran y ya fueran espiritual y físicamente mayores cumpliría la misión de dar a luz a ese primer grupo de seres humanos que nacerían en la tercera dimensión pero con esa apertura hacia la conciencia crística. Como ocurre ese descenso de la vibración en Lemuria ese plan de la familia de los 33 no se logra cumplir entonces un grupo de seres llamados los tres ancianos de los cuales forma parte Merlin deciden que la familia de los 33 podría llevar a cabo el cumplimiento de esa misión en Atlántida y entonces en el proceso del hundimiento de Lemuria son llevados a Atlántida sin embargo en Atlántida ya se encontraban aquellos que se habían dejado llevar por el poder en la era de Lemuria y establecieron su propio proyecto y al ver la experiencia que se tenía de separación en la tercera dimensión sintieron un profundo sentimiento de lástima hacia los seres humanos que estaban en la tercera dimensión y por su propia cuenta decidieron despertarlos interrumpiendo el libre albedrío de los seres humanos estuvieran o no estuvieran preparados y cuando ocurre el hundimiento de Lemuria la familia de los 33 que son llevados a Atlántida su conciencia se fragmenta a consecuencia de las emociones que experimentaron en el momento del hundimiento de Lemuria y es que la familia de los 33 eran solamente niños no llegan al entendimiento del propósito del hundimiento de Lemuria y lo único con lo que se quedan es con el dolor del hundimiento y la separación misma que ellos vivieron en ese hundimiento de sus padres se fragmentan a sí mismos a consecuencia de las emociones y cuando ya se inicia este proyecto en el cual la familia de los 33 en Atlantia eventualmente irían madurando y creciendo ellos también experimentan una caída de conciencia y de alguna manera se sintieron utilizados y es que realmente se les preparó con muchas iniciaciones y enseñanzas pero nunca se les reveló realmente cuál era el plan entonces el plan se les revela ya en el momento del hundimiento y eso genera que se despierten en ellos emociones muy confusas y eventualmente ocurre la devastadora caída de conciencia de Atlántida que perfora la rejilla tanto magnética de la tierra como la rejilla crística y genera pues una caída de conciencia de todos los seres que ahí habitaban Lemuria y Atlántida se encontraban en ese plano no tan elevado de la quinta dimensión pero en la quinta dimensión más elevada se encontraba Shambhala entonces lo que hace Shambhala es resguardar como que toda esa información de ese plano original para que cuando ya llegara el momento a medida que la vibración otra vez se fuera recuperando se pudiera restablecer otra vez ese propósito ese nacimiento de la conciencia crística en la humanidad a nivel físico, a nivel biológico se puede experimentar con el nacimiento de Jesús y de María Magdalena que junto con ellos nacieron 11 parejas más como recreando ese plano original de la familia de los 33 pero ahora es como un plan de la familia de los 12 y las otras 11 parejas se distribuyeron en distintos puntos del mundo el punto donde enraizan esa vibración es justamente en Avalon cuando eventualmente llegamos ya a la era de la historia donde se desarrolla la historia de Morgana y de Arturo la relación de Morgana y Arturo es como una especie de fractal de lo que esa familia de los 33 era porque Morgana y Arturo eran hermanos y al mismo tiempo a nivel álmico eran llamas gemelas entonces Merlín encontró en ellos una oportunidad para sanar esa herida ancestral a través de la reunión de Morgana y Arturo y el nacimiento de su hijo sería como... no necesariamente ellos representaban ese nacimiento de la conciencia crística porque esa impronta Jesús y María Magdalena ya la habían sembrado a través de sus propios hijos pero sí representaba la sanación de esa herida dentro de esa historia no hubo información del todo clara Merlín proyectó la unión de Morgana y Arturo con el propósito de llegar a sanar esa herida pero se podría decir que volvió a cometer los mismos errores que se cometieron en la era de Lemuria la herida de ellos es esa misma herida de la familia de los 33 de sentir que no se me dijo toda la verdad de manera que me siento manipulado y a consecuencia de ello se genera una separación muy profunda en su corazón El propósito de su historia era justamente llegar a una reconciliación de esa energía femenina y masculina porque en la historia de la familia de los 33 en Atlántida muchas de esas parejas se fragmentaron en sí mismas porque una mitad entendió el plan y la otra no en este caso Morgana llega al entendimiento pero Arturo se debatía en sí mismo por seguir a su corazón y seguir lo que su propia ambición y su ego le pedían que siguiera al final esa herida de la familia de los 33 por medio de ellos no se logra sanar del todo Merlín como que experimentó un sentimiento muy profundo de responsabilidad por todo lo que había sucedido y tuvo su momento en el que él mismo se dejó llevar por su propia oscuridad su herida fue ver como el plan que él amorosamente diseñó en Lemuria se vino abajo en pedazos en Atlántida cuando ocurre la caída de conciencia de Atlántida Merlín se resguarda y se adentra a las profundidades de su propia oscuridad Merlín tiene una noche oscura muy muy larga cuando logra su resurgir hacia la integración de su luz y su oscuridad es cuando ya se encuentra en esta era en la historia de Morgana y Arturo y trata de alguna manera como de reparar todo lo que él sentía que se había roto y es que Merlín no necesariamente en la historia de Morgana y Arturo ya había vivido completamente esa experiencia de la integración todavía estaba en ese proceso de sanación de su propia herida entonces de alguna manera es como que él sintió que a través de ellos podía redimirse él y redimir una historia en la cual él había participado ellos representan esa energía femenina y masculina que por sus propias heridas no es capaz de sanarse a sí mismo y ayudar al otro a que se sane por eso es que la historia de Morgana y Arturo tiene ese sabor amargo porque es fractal de una historia muy muy antigua mi amor hacia Morgana fue, es y seguirá siendo eterno tras lo ocurrido con Merlín no pude recomponerme de mi decepción con Morgana y la verdad es que me arrepiento me arrepiento de no haberla entendido pero la herida de mi corazón en ese momento era insundable a pesar de que ahora sé que ella me lo ocultó para protegerme no pude evitar sentir el mayor profundo dolor que jamás desearía ni a mi peor enemigo de batallas no le guardo rencor, Dios me libre pues sé que a pesar de las adversidades todo lo hizo con la mejor de las intenciones sé que ella sufrió más que yo en su angustioso silencio y por eso la sigo admirando y queriendo si en esa vida pude experimentar lo que muchos llaman amor verdadero creo que fue lo que pude sentir en mi alma junto a Morgana cuando conocí a Arturo, una llama se prendió en mi corazón desde entonces, pese a todas las adversidades que tuvimos que enfrentar esa llama sigue brillando en mí aunque me recluí en mi silencio con el fin de protegerle sé que sirvió de poco pero aún así agradezco que Arturo haya sido consciente de que todo lo que hice lo hice por el bien de ambos y a pesar de tener que verle cada día recluso del dolor que todavía no ha conseguido sanar anhelo deseosa el momento de volver a mirarle a los ojos y ver reflejada en ellos la llama que un día nos unió para la eternidad cuando idearon ese plan nadie pensó que ninguno de los dos se llegaría a enterar y realmente lo que querían otra vez pues era que el linaje continuase por si le pasaba algo a Arturo y volvían a coger la parte masculina de Arturo que ya sabemos las dos líneas de sangre que traía más Morgana que traía una línea directa era sacerdotisa ¿no? entonces ese niño debería de haber sido alguien especial en el discurso de Arturo hay distorsiones la distorsión fundamental se produce en el momento en el que tiene conocimiento de que su descendiente que es hijo suyo y hijo igualmente de Morgana cuando él tiene conocimiento de que Morgana y él tiene una relación de hermanos de la misma forma que Morgana utilizando el amor y la capacidad que el amor da muy propio de la energía femenina eso no le turba es capaz de poner el amor por encima de ese tipo de turbulencias emocionales sin embargo Arturo más inclinado a la energía masculina esa experiencia le puede y esa experiencia le genera una serie de conflictos de conflictos mentales y de conflictos emocionales que le producen ese descenso vibracional cuando Arturo tomó conciencia de los actos de Merlin se despertó en él esa misma herida antigua de Lemuria en donde el sentimiento de engaño y manipulación fue muy grande sintió que su maestro el que era como el referente de la integridad le había engañado y seguramente fue ahí cuando él por rebeldía tal vez incluso decide elegir el camino del poder y terminó perdiéndose a sí mismo ahí aparece la conquista de Arturo tiene que pacificar las tierras logra anexionar territorios hasta que finalmente incluso se va a Roma y es ahí donde aparece la noticia de que Mordred le ha traicionado y que le está usurpando el poder entonces Arturo vuelve y es cuando tiene lugar la batalla de Camplan que es la vida, la batalla final en un arrebato de locura envié a la muerte a todos los bebés de la nobleza nacidos en mayo en un barco destartalado tenía pánico pero parecía que no podía oír de la profecía el único niño que sobrevivió fue Mordred el único descendiente que tuve y fue fruto de otra manipulación de un acto sagrado parecía una pesadilla repitiéndose de nuevo no fue capaz de aceptarle no fue capaz de aceptarme me negaba a asumir mi destino y sin ser consciente de ello al haber tomado esa detestable decisión acabé construyendo mi propia tumba Fue un día triste en el que todos sintieron que habían perdido mucho de hecho allí sigue y lo siguen guardando las sacerdotisas de la isla de Ávalo y por supuesto su hermano que nunca, nunca, nunca lo ha abandonado para mí quizás sea la liberación de Arturo cuando nosotros por fin nos despertemos y nos damos cuenta de cuál es nuestra misión o volver al camino que perdimos con el tiempo La muerte de Arturo se cuenta en diversas obras y por tanto tenemos diversas versiones lo cual es algo inherente al mito pero también es cierto que hay unos elementos fijos y es que Arturo se enfrenta a Mordred que fue herido mortalmente y antes necesita que la espada sea arrojada al lago Arturo, de pequeño, le enseñan a ser impecable logra su impecabilidad pero luego la pierde cuando se destruye Camelot y cuando él mata a su propio hijo con la espada él sabe, herido de muerte, que tiene que devolver la espada al lago para que el lago purifique la espada y vuelva a estar en manos de otro impecable necesita tirar Excalibur que es algo material para entrar en Avalon simplemente con el alma totalmente limpia deja de ser impecable pero había terminado su misión de vida entonces le pide a Bedivere o a Hirflet que vayan al lago y arrojen la espada el caballero en cuestión arroja la espada al lago entonces ve salir una mano que coge la espada y la vuelve a introducir en el lago ese gesto de arrojar la espada al lago es lo que de algún modo marca con toda claridad la muerte de Arturo y entonces en ese momento es cuando aparece la nave conducida por un barquero o bien está Morgana o hay muchas doncellas pero ahí se lo llevan a esa otra isla de donde resurgirá Arturo y ahí es donde permanece como todos los grandes héroes hasta que encuentre el momento de volver otra vez a implantar la virtud en el mundo que eso es un poco el caso de los avatares ocurre con el mito de don Sebastián en Portugal con Federico II en Alemania con Pelayo por ejemplo en España por eso hay nombres que luego no se pueden dar a los distintos gobernantes que ha tenido ese reino por eso Arturo se mantiene a la espera de venir pero cuando la virtud mengue es uno de los modos en este caso pagano de hablarnos de la resurrección el que muere no muere definitivamente sino que puede resucitar y esto formaba parte de la leyenda hasta que en esta la muerte de Arturo finalmente sí que aparece la nave llevándose a Arturo pero luego resulta que un caballero encuentra la tumba de Arturo en Glastonbury aquí en la batida de Glastonbury en 1191 unos monjes hallaron supuestamente las tumbas del rey Arturo y la reina Ginebra bajo una piedra con una cruz de plomo y una inscripción que decía aquí yace el rey Arturo de la isla de Avalon estos restos se colocaron sobre una tumba de mármol negro que se encuentra supuestamente aquí debajo un recuerdo volátil sobre la mortalidad de un rey que consiguió trasfasar las fronteras al otro mundo Arturo se nos dice que está en estos momentos muerto pero no muerto con su cuerpo protegido en un campo de fuerza para volver a vivir es como si el conductor que estaba encarnado en Arturo hubiera salido del coche el coche está ahí como protegido en un campo de fuerza y hay un momento determinado donde ese conductor volverá otra vez al cuerpo de Arturo para seguir viviendo entre comillas desarrollando nuevas experiencias y lo que se nos dice que eso tiene que ver con el proyecto Arturo y el proyecto Arturo no es otra cosa que el momento evolutivo en la humanidad donde la energía femenina empieza a ser reconocida en este momento lo que la humanidad está viviendo es ese proceso de integración entre la luz y la sombra interior y es la herida de esa energía masculina que no ha sido capaz de perdonarse a sí misma la que está generando que a nivel colectivo el ego esté todavía en esa resistencia el gran impulsor de la conciencia en el momento evolutivo actual de la humanidad es la energía femenina la energía femenina que bajo el prisma masculino bajo el patriarcado ha sido denigrada ha sido perseguida, ha sido llevada al ostracismo hay un momento concreto en la historia de la humanidad donde esa energía femenina empieza a aparecer con fuerza estamos en ese momento precisamente y en el momento en el que vuelva a equilibrarse la energía femenina y la masculina que es lo que se trata de que haya un equilibrio de la misma forma que lo masculino ha pesado mucho más que lo femenino no se trata ahora que lo femenino pesen mucho más que lo masculino porque deberíamos estar en el desequilibrio sino que estén exactamente igualados, nivelados porque es en ese equilibrio, es en esa armonía donde está precisamente la plenitud en el desarrollo espiritual Luchando a muerte contra mi propio hijo acabé luchando contra mí mismo acabé destruyendo todo cuanto tenía y quería ¿Acaso tenía que elegir siempre entre el amor o el poder? ya no me quedaban fuerzas para seguir mi camino no pude aceptar mi destino y por ello acabé entregándome a él mi luz se apagó mi último recuerdo en esas tierras fueron los ojos hundidos en lágrimas de Morgana quien con mis últimos hálitos de vida me llevó hacia Avalon y aquí me encuentro postrado en la isla de las manzanas donde intento volver a empezar ansío a mi libertad mi despertar para poder continuar mi camino pero todavía me encuentro sin fuerzas intentando sanar aquellas heridas por las que acabé aquí si algo aprendí tras esa vida es que amor y poder no eran enemigos sino aliados ambos podían ir de la mano siempre y cuando tuviese la clara visión de dirigirme hacia aquello que había ansiado verdaderamente mi alma desde siempre volveré volveré cuando la llama de mi corazón vuelva a iluminarse pero no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!